Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris, con, sí señor, con los mitos de Cthulhu, volumen 2 de H.P. Lockcraft, y estamos en el capítulo 6 de esta historia sobre el niño, por así decirlo, que su padre es un dios primigenio, Yogg-Sothoth, si no recuerdo mal, y estuvimos en el capítulo anterior en el que se enfrentó a un bibliotecario por el mero hecho de que no le dejó llevarse un libro a su casa, que es sobre el Necronomicon, porque él tenía una versión, pero una versión que tenía cosas arrancadas y demás, así que vamos a seguir en el capítulo 6 a ver qué nos cuentan. El verdadero horror de Dunwich tuvo lugar entre la fiesta de la recolección de la cosecha y el equinoccio de 1928, siendo el Dr. Armitage uno de los testigos presenciales de su abominable prólogo. Había oído hablar del esperpéntico viaje de Welley, que Welley, perdón, había hecho a Cambridge y de sus desesperados intentos por sacar el ejemplar del Necronomicon que se conservaba en la biblioteca Widener, de la Universidad de Harvard. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano, pues Armitage había puesto en estado de alerta a todos los bibliotecarios que tenían a su cargo la custodia de un ejemplar del arcano volumen. Wilbur se había mostrado asombradamente nervioso en Cambridge. Estaba ansioso por conseguir el libro y no menos por regresar a casa, como si temiera las consecuencias de una larga ausencia. A primeros de agosto se produjo el cuasi esperado acontecimiento. La madrugada del tercer día de dicho mes, el Dr. Armitage fue despertado bruscamente por los desgarradores y feroces ladridos del imponente perro guardián que había en la entrada del recinto universitario. Eso es que estaba Wilbur por ahí, ¿verdad? Los estridentes y terribles gruñidos alternaban con desgarradores aullidos y ladridos, como si el perro se hubiese vuelto rabioso. Los ruidos iban en continuo aumento, pero entrecortados, dejando entre sí pausas terriblemente significativas. Al poco, se oyó un pavoroso grito de una garganta totalmente desconocida, un grito que despertó a no menos de la mitad de cuanto dormían en aquellas horas en Arkham y que en lo sucesivo les asaltaría continuamente en sus sueños, un grito que no podía proceder de ningún ser nacido en la tierra o morador de ella. A muerte, Armitage se puso rápidamente algo de ropa por encima y echó a correr por los paseos y jardines hasta llegar a los edificios universitarios, donde pudo ver que otros se le habían adelantado. Aún se oían los retumbantes ecos de la alarma antirrobo de la biblioteca. Wilbur, siendo así de ya crecidito, se ha convertido en una abominación y los perros ya... no sé. A la luz de la luna se divisaba una ventana abierta de par en par mostrando las abismales tinieblas que encerraba. Quienquiera que hubiese intentado entrar había logrado su propósito, pues los ladridos y gritos, que pronto acabarían confundiéndose con una sorda profusión de aullidos y gemidos, procedían indudablemente del interior del edificio. Un sexto sentido le hizo entrever a Armitage que cuando allí sucedía no era algo que pudiera contemplar ojos sensibles y, con gesto autoritario, mandó retroceder a la muchedumbre allí congregada al tiempo que abría la puerta del vestíbulo. ¿Esos que la gente se fue a ver si podían entrar a vez? Entre los allí reunidos vio al profesor Warren Rice y al doctor Francis Morgan, a quienes tiempo atrás había hecho partícipes de alguna de sus conjeturas y temores, y con la mano les hizo una señal para que le siguiesen al interior. Los sonidos que de allí salían habían remitido casi por completo, salvo los monótonos gruñidos del perro. Pero Armitage dio un brusco respingo al advertir entre la mareza a un ruidoso coro de chotacabras que habían comenzado a entonar sus endiabladamente rítmicos chirridos, como si marchasen al unísono con los últimos extertores de un ser agonizante. ¿Esos que se está muriendo Wilbur? En edificio entero reinaba un insoportable hedor que le resultaba harto familiar a Armitage, quien, en compañía de dos profesores, se lanzó corriendo por el vestíbulo hasta llegar a la salida de lectura de temas genealógicos de donde salían los sordos gemidos. Si es Wilbur, porque si es un hedor y lees familiares porque es el de los Weddley. Sé que algunos lo sabéis, o sea, sois bastante listos para decir, vale, esto puede ser, es bastante obvio que es de esto. Pero hay mucha gente que, no digo que sean tontos, pero no procesan la información tanto como nosotros, o como la gente normal, así que a lo mejor no han pillado eso de eso. Por eso muchas veces recalco, porque a mí me pasa muchas veces, que hay algunas veces que estoy muy lúcido, han dicho teorías que son, por ejemplo, de un juego que tenía que matar a todo Cristo, y dije yo, no voy a matar a nadie porque no son malos, y efectivamente no eran malos. Así que, cada uno que haga sus teorías, pero, que muchas veces puntualizo por eso. Nada más. Por espacio de unos segundos, nadie se atrevió a encender la luz, hasta que Armitage, armándose de valor, dio al interruptor. Uno de los tres hombres, cual no se sabe, profirió un estridente alarido ante lo que veía tendido en el suelo entre un revoltijo de mesas y sillas volcadas. El profesor Rice afirma que durante unos instantes perdió el sentido, si bien sus piernas no flaquearon ni llegó a caerse al suelo. O sea que, de repente, hizo ¡up! En el suelo, encima de un fétido charco de líquido purpureo entre amarillento y verdoso de una viscosidad bituminosa, medio recostado, yacía un ser de casi nueve pies de estatura, ¡hostias! Al que el perro había desgarrado toda la ropa y algunos trozos de la piel. ¡Ugh! Aún no había muerto. Se retorcía en medio de silenciosos espasmos, a tiempo que su pecho jadeaba el abominable compás de los estridentes chirridos de los chotacabras que, expectantes, goteaban desde fuera de la sala. Esparcidos por toda la estancia, podía verse trozos de piel, de piel de zapato y jirones de ropa. Junto a la ventana se vio una mochila de lona vacía que debía arrojar allí aquel gigantesco ser. Junto al pupitre central había un revólver en el suelo, con un cartucho percutado, pero sin pólvora que posteriormente serviría para explicar por qué no había sido disparado. No obstante, aquel ser que yacía en el suelo eclipsó un momento cualquier otra imagen que pudiera ver en la estancia. Sería ortodrillado, y no del todo cierto, decir que ninguna pluma humana podría describirlo. Pero ya sería menos erróneo decir que no podría visualizarse gráficamente por nadie cuyas ideas acerca de la fisionomía y el perfil en general estuviese demasiado apegadas a la forma de vida existentes en nuestro planeta y a las tres dimensiones conocidas. Realmente hay cuatro dimensiones, pero vale. Creo, creo que había cuatro dimensiones. Que es largo, la primera, ancho, la segunda, profundidad, la tercera, espacio y tiempo. Creo que eran las cinco dimensiones. Creo. Pero ya veremos. No cabía duda de que en parte se trataba de una criatura humana, con manos y cabeza de hombre, en tanto su rostro chotuno y sin mentón llevaba al inconfundible sello de los huelde. Pero el torse en las extremidades inferiores tenían una forma teratológicamente monstruosa. Solo gracias a una holgada indumentaria pudo aquel ser andar sobre la tierra sin ser molestado o erradicado de su superficie. Por encima de la cintura era un ser cuasintropomórfico, aunque el pecho, sobre el que aún se hallaba posadas las desgarradoras patas del perro, tenía el correoso y reticulado pellejo de un cocodrilo o un lagarto. La espalda tenía un color moteado, entre amarillo y negro, y recordaba vagamente la escamosa piel de ciertas especies de serpientes. Pero, con diferencia, lo más monstruoso de todo el cuerpo era la parte inferior. A partir de la cintura desaparecía toda semejanza con el cuerpo humana y comenzaba la más desenfrenada fantasía que cabe imaginarse. La piel estaba recubierta de un frondoso y áspero pelaje negro, y del abdomen frotaba un montón de largotentáculos. ¿Qué cojones? Un montón de largotentáculos, o sea, de largos tentáculos. Pero lo ponen singular, no sé. Entre grises y verdosos, de lo que sobresalía flácidamente una ventosa roja... Unas ventosas rojas, esto lo he leído ya mal... Que hacían las veces de boca. Uy, qué cosa más rara. ¿Me estás diciendo que se está convierto en un hombre pulpo? La disposición era de lo más extraño y parecía seguir las simetrías de alguna geometría cósmica desconocida en la Tierra e incluso en el Sistema Solar. ¿Y tú qué coño sabes lo que hay en Marte? En cada cadera, hundido por una especie de rosácea y ciliada órbita, se alojaba lo que parecía ser un rudimentario ojo, mientras que en el lugar donde suele estar el rabo que colgaba, algo que tenía todo el aspecto de una trompa o tentáculo, con marcas anudales violetas y múltiples muestras de tratarse de una boca o garganta sin desarrollar. Uy, qué cosa más rara. Las piernas, salvo por el pelaje negro que la cubría, guardaban ciertos parecidos con las extremidades de los gigantescos saurios que poblaban la Tierra en los tiempos prehistóricos y terminaban en unas carnosidades surcadas de venas que ni eran pezuñas ni guerras. Pero, ¿eran duras? O sea, no sé. Es que surcadas de venas, eso es que... Uy, qué cosa más rara. Me estoy imaginando una imagen muy grotesca de lo que puede ser. Cuando respiraba, el rabo y los tentáculos mudaban rítmicamente de color, como si obedecieran a alguna causa circulatoria característica de su verdoso tinte no humano, mientras que el rabo tenía un color amarillento que alternaba con otro blanco grisáceo, de repugnante aspecto, en los espacios que quedaban entre los anillos de color violeta. De sangre no había ni rastro, solo el fétido y purpúreo líquido verdoso amarillento que corría por el piso más allá del pringoso círculo, dejando tras de sí una curiosa y descolorida mancha. La presencia de los tres hombres debió despertar al moribundo de ser allí postrado, que se puso a balbucir sin siquiera volverse ni levantar la cabeza. Amirteich no reconoció por escrito los sonidos que profería, pero afirma categóricamente que no pronunció ni uno solo en inglés. Al principio las sílabas desafiaban toda posible comparación con ningún lenguaje conocido en la Tierra, pero ya hacia el final articuló unas incoherentes fragmentos que evidentemente procedían del Necronomicon, el abominable libro cuya búsqueda iba a costarle la muerte. Los fragmentos, tal como los recuerda Armitage, rezaban así un poco más o menos. Desvaneciéndose su voz en el aire mientras los chotacabras chirriaban en creciendo rítmico de malsana expectación. Luego se interrumpieron los jadeos y el perro alzó la cabeza, emitiendo un prolongado y lúgubre aullido. Un cambio se produjo en la faz amarillenta y chotuna de aquel postrado en el suelo al tiempo de sus grandes ojos negros se hundían pasmosamente en sus cavidades. ¡Uy, qué asco! O sea que los ojos se le estaban metiendo dentro de las cuencas. ¡Uy, qué cosa más asquerosa! Al otro lado de la ventana cesó de repente el griterío que armaba los chotacabras y por encima de los murmullos de la muchedumbre allí congregaba se oyó un frenético zumbí de revoloteo. Recortadas contra el trasfondo de la luna podía verse grandes nubes de alados vigías expectantes que alzaban el vuelo y huían de la vista, espantosos sólo de ver la presa sobre la que se disponían a lanzarse. De pronto el perro dio un brusco respingo. Respingo lanzó un aterrador ladrido y se arrajó precicadamente por la ventana por la que había entrado. ¿What? Un ladrido salió de la expectante multitud mientras Armitis decía a gritos a los hombres que guardaban afuera que en tanto llegase la policía o el forense no podrían entrar en la sala. No podrían entrar en la sala. Afortunadamente las ventanas eran lo suficientemente altas como para que nadie pudiera asomarse. Pero el perro salió por una. ¿Qué cojones? Para mayor seguridad echó las oscuras cortinas con sumo cuidado. Entre tanto llegaron dos policías y el doctor Morgan que salió a su encuentro al vestíbulo. Les insistió a que, por su propio bien, aguardasen a entrar en la indiosa sala de lecturas hasta que llegase el forense y pudieran cubrirse el cuerpo del ser allí postrado. Mientras esto ocurría, unos cambios realmente espantosos tenían lugar en aquella gigantesca criatura. No se precisa describir la clase y proporción del encogimiento y desintegración que se desarrollaba ante los ojos de Armitage y Rice. Pero puede decirse que, aparte de la apariencia externa de cara y manos, el elemento automáticamente humano de Wilmore Walde era mínimo. Cuando llegó el forense, solo quedaba una masa blancuzca y viscosa sobre el entarimado suelo, en tanto que el fétido olor casi había desaparecido por completo. Por lo visto, Wiley no tenía cráneo ni esqueleto óseo, al menos tal como lo entendemos. En algo había de parecerse a su desconocido progenitor. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Estoy haciendo capítulos muy cortos, pero es que el siguiente, el capítulo 7, creo que iba a poder leerlo, pero es que son bastantes páginas, así que lo vamos a dejar. ¿Vale? Espero que hayáis disfrutado, espero que me podáis perdonar por estas conversaciones... Estas conversaciones... Estos capítulos tan cortos, pero el siguiente parece ser bastante largo. Bueno, bastante, creo que llegan los 20 minutos. Y poco más que contar. Muchas gracias por haberme visto, recordad que son reyes gratis, así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.